El pasado de leyenda regala mi vida Con tu dedo indicando más arriba siempre hay sol Ya sabemos que las rosas también llevan espinas Pero fuimos avanzando con la fuerza del amor Dos siglos de vida, dos siglos de sueños Con los jóvenes caminando siempre te encontraste bien Un pasado de leyenda, más de mil recuerdos Y los jóvenes contigo hemos soñado también Hemos soñado también La vida sigue creciendo Es algo el bifentenario Te haces más fuerte Don Bosco Con el paso de los años La vida sigue creciendo Es algo el bifentenario Te haces más fuerte Don Bosco Con el paso de los años A los jóvenes nos llena de esperanza y de ilusión El sentir que estás presente apoyando nuestro esfuerzo Optimismo es el paro que ilumina los senderos El día a día se llena de tu risa y de tu voz Escribamos nuestras vidas Escribamos nuestras vidas de esperanzas hechas gritos Somos juventud que espera nueva tierra y nuevo cielo En busca de metas, soñadores de infinito La esperanza de un mañana Que contigo crecerán Que contigo crecerán La vida sigue creciendo Es algo el bifentenario Te haces más fuerte Don Bosco Con el paso de los años La vida sigue creciendo Es algo el bifentenario Y haces más fuerte Don Bosco Con el paso de los años Si agranda el horizonte con la fuerza de tu historia El futuro vas marcando Susurrando al corazón Seguid derrochando vida Y os esperaré en la gloria Y no olvidéis mirar al cielo Más arriba siempre hay sol 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 La vida sigue creciendo Es algo el bifentenario Te haces más fuerte Don Bosco Con el paso de los años La vida sigue creciendo Es algo el bifentenario Que haces más fuerte Don Bosco con el paso de los años La vida sigue creciendo, es algo mi cantenario Que haces más fuerte Don Bosco con el paso de los años La vida sigue creciendo, es algo mi cantenario Que haces más fuerte Don Bosco con el paso de los años La vida sigue creciendo, es algo mi cantenario